Bueno chicos, me encuentro nada más y nada menos que con el grupo Por Partes y ellos abrieron el concierto de los Jonas, Demi Lovato y todo el elenco de Camp Rock 2. Para nosotros fue una sorpresa, estábamos en medio de la producción de nuestro disco y estábamos muy enfocados en eso y nos llegó la noticia de que si queríamos abrir el concierto. Es una producción muy grande, entonces si uno se va a presentar con algo tan grande como Camp Rock, Demi Lovato o Jonas Brothers, hay que ponerse las pilas. Les vamos a demostrar a los Jonas que son el mejor público, ¿o no? Hola amigos de Red Elementos, somos Por Partes, sigan aquí con buenos mensajes, con cosas positivas, con buena música. Y ahora sí estamos dentro del Estadio Ricardo Zafriza, donde vamos a disfrutar de este increíble concierto de los Jonas Brothers y Demi Lovato. Preparate porque te vamos a contar todos los detalles. ¿Cómo estáis todo bien? ¡El Fista Inca! ¡Esta es todo fin, la miradora! Ahora sí, ya pasamos por toda la emoción de Demi Lovato, pero preparate porque vienen los Jonas Brothers. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!